¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y esta es una más de mis videocolumnas. El día de ayer les reporté sobre el incidente de los policías de Cancún que sacaron de manera brutal, de manera grotesca, al Secretario Municipal de Seguridad Pública de Cancún, del municipio de Benito Juárez. Fue un hecho sumamente lamentable, sin duda alguna, pero además fue un hecho que ya se debió haber previsto y esto lo insisto y lo subrayo porque es algo elemental. Lo peor de todo es que tratando de minimizar el asunto, el Secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, se reúne con la Presidenta Municipal de Benito Juárez de Cancún, Mara Lezama, y le asegura que puede tener el control sancionando a estos policías. Es un poco difícil comprender de dónde saca el Secretario de Seguridad Pública que sancionando de esta manera a empleados, funcionarios públicos, que aunque sean policías, finalmente son trabajadores, va a poder reprimir o va a poder disipar esta manifestación o este paro que no lo pudo hacer Mara Lezama, enfrentando ella de manera muy valiente esta problemática. Sin duda es un acto absurdo y por supuesto que demuestra la falta de tacto y de capacidad política que tiene este Secretario de Seguridad Pública. No están haciéndolo conducente, no están respondiendo a demandas. Es cierto y reitero, las corporaciones policíacas, no solo la de Cancún, todas las corporaciones policíacas están infiltradas por el crimen organizado y eso se basa a muchos elementos en fundamental. Y uno de ellos es que el recurso que la Federación envía para las policías municipales se lo gastan los presidentes municipales en otras cosas. Se lo gastan en la renta de patrullas, se lo gastan en ese tipo de licitaciones que hacen para supuesta adquisición de uniformes, de botas, que a final de cuentas obligan a los policías a comprarlas. Es decir, son compras fantasmas que solamente se facturan y que a final de cuentas nunca se logran realmente comprar para entregarle a los policías. En fin, el recurso que está destinado a la policía municipal se lo gastan los funcionarios públicos en otras cosas, no en lo que debe de ser y esa es la raíz del asunto. Creo que debe de actuar la autoridad, el gobernador y la presidenta municipal deben actuar eminentemente de manera muy inteligente para poder hacer a un lado esta problemática, pero no por la vía por la que la está haciendo el Secretario Estatal de Seguridad Pública, Alberto Cápella. Muchas gracias. Gracias.